Santiago es la ciudad que me vio nacer. En Santiago crecí, me formé y por Santiago he trabajado. Cuando amanece, observo las manos laboriosas del santiaguero y durante la noche siento la fibra alegre de Santiago. Aspiro a regidor porque estoy comprometido con Santiago, con la mujer y el hombre de trabajo, con el deporte, con la niñez y con nuestros envejecientes. Santiago merece vivir mejor. Vota por mí como regidor, que con tu voto yo seré tu voz. Hilario Regidor, PRD.